Bienvenidos al tren fantasma de las dictaduras Y al que no le guste bien mejor que calla y que no discuta En este tren no hay opinión distinta que no sea la mía Y ni piensen en votar, sabemos lo que es bueno para la Argentina Democracia, invento no me importa de quién, en libertad el pueblo nunca elige bien Somos malvados, queremos poder, decidimos cuando un presidente está ok Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos Ya pasó una vez que el pueblo votó y nos sirvió Por suerte llegamos nosotros y ordenamos todo Tenemos la misión de cuidar la patria y su aristocracia Un consejo le doy, no piense distinto no me hace gracia señor Democracia, invento no me importa de quién, en libertad el pueblo nunca elige bien Somos malvados, tenemos poder, decidimos cuando un presidente está ok Y si no nos gusta, de un golpe lo sacamos He 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 he